Este fin de año celebremos todo lo que juntos sentimos en Canal Sony. Brindemos todos por las miles de verdades que nos dejaron sin habla. Las palabras de aliento y de desaliento. Aplaudamos los abrazos, los besos y los abrazos con peso. Las veces que dijeron y cuando soltaron un... Solifiquemos estas fiestas y celebremos lo que juntos vivimos.